También la quieren para que contienda por un puesto político. Cristo bendito. Y Cela Vega no quiere ser mencionada en un... Bien, quiere... Bueno, no ella quiere, pero hay gente que quiere que ella contienda por un puesto político. ¡Qué barbaridad! Entre otros muchos, ¿no? Pero ahora Edith González le ofrecen también y creo que de manera inteligente contesto. Y correcta, sí. Edith González a La Política, la actriz confesó haber recibido algunas invitaciones para ingresar a ese terreno. ¿Te ha buscado a ti, Edith, para contender? Sí, me ha buscado. ¿Por qué no has? Porque mi plataforma es Ciudadana. Y fue tajante en su respuesta sobre si apoyaría a sus colegas artistas que hoy contienden por un cargo de elección popular. Yo no sé, mira, no he oído su plataforma, no he oído su proyecto. Yo tengo que escuchar. La actriz acudió a cortar el listón de la exposición Una Aventurera Fotográfica sobre el montaje en el que ella participó. Qué atrevida ni no, en el 1949 filmó esto, ¿no? Y, bueno, es un gran honor haberlo podido interpretar. Es un gran honor que mi hermano haya entendido, porque yo hubiera dicho que no. Iba como Alcohólicos Anónimos solo por hoy. Y así llegué al estreno, solo por hoy, solo por hoy venga el ensayo. Se me hacía muy fuerte. Todo México convergía en la colonia Guerrero. Los más humildes, los más acaudalados. Entonces fue una obra que hizo que México se volviera a unir, que volviéramos a estar juntos muchos estratos sociales. Qué mamá.